Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, un saludo muy especial para ustedes, para sus seguidores, de parte de nuestro alcalde Julián Alfredo Perlomo y su administración municipal, juntos marcamos la diferencia. No contarles que el municipio de San Vicente del Caguambres contamos con una biblioteca rural, una biblioteca que surgió del proceso de paz de Juan Manuel Santos Calderón con las FARC y está ubicada en la zona de reserva campesina cerca de Miravalle. Una biblioteca que durante cuatro años le ha apostado a la paz, a construir paz y tejido social desde los territorios, a través de la lectura, la escritura, la oralidad y la cultura, Juan Pablo. ¿Qué actividades adelantan allá en ese lugar? Bueno, allá las actividades que fomentamos en la biblioteca es la promoción de lectura y escritura, la cultura propia de la región, de nuestra biblioteca. También uno de los grandes servicios que nosotros hacemos en la biblioteca es la extensión bibliotecaria. Llegar a aquellas familias, a aquellas comunidades que no pueden acceder a nuestra biblioteca, les llegamos a las familias con promoción de lectura, escritura, formación de usuario, alfabetización digital. Bueno, son grandes servicios que ofrecemos en nuestra biblioteca pública porque está ubicada en la vereda de Las Morras, muy cerca aquí del municipio de San Vicente, a hora y veinte minutos, está ubicada la biblioteca de la paz. ¿Qué tipo de actividades han hecho en los últimos días y cómo ha sido el trabajo durante el tiempo de pandemia? No, pues el trabajo, el tiempo de pandemia, pues apenas estamos reactivando nuevamente, tener contacto directo con las comunidades, hemos hecho extensiones bibliotecarias en los caseríos, en el caserío Puerto Amor. Llegamos con una extensión bibliotecaria donde llegamos con nuestros servicios, con contacto directo con las comunidades, es muy frecuente. No, y la gente contenta, contenta Juan Pablo porque es una biblioteca que le apuesta a la paz, como le digo, y construyendo tejido social desde un territorio, pues que ha sido muy marcado por la violencia. Esta biblioteca, pues ya cuatro años, pues está en la región y no, ahí estamos trabajando a la lectura, a la escritura, alfabetización digital, formación de usuarios, la consulta en sala. Cualquier usuario dentro de la biblioteca tiene acceso también al internet porque también tenemos un beneficio ese, el servicio del internet también para los usuarios. Y literalmente también tenemos algunos servicios ya externos que acompañamos a la biblioteca, que es las fogatas literarias, donde a través de la lectura, la escritura, hacemos nuestra fogata literaria, los cines foros, también contamos con los senderos de paz, donde alrededor de las comunidades, la gente se vincula a diferentes instituciones como la ONU, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, la Policía, las instituciones territoriales se vinculan a ese sendero de paz y hacemos estaciones de lectura. Marcamos un territorio, una ruta y hacemos estaciones de lectura fomentando también esa dinámica. ¿Con qué materiales cuentan, cuántos textos, cómo están ustedes en ese momento de dotación para poder llegar a las comunidades? Bueno, Juan Pablo, tenemos más de dos mil ejemplares, libros, entre ellas las colecciones infantil, colección de adulto juvenil, la colección general, colección de referencia, tenemos unos computadores también en servicio de la comunidad, tenemos las tablas, material didáctico para nuestros niños, pues con miles de necesidades sí, pero contamos con unos equipos ahí que están en servicio de la comunidad. ¿Y el gobierno municipal con el alcalde le ha apostado ese trabajo? Sí, claro, Julián Alfredo Perdomo, desde que ganó la alcaldía, pues le ha estado teniendo presente el bibliotecario, porque es que esa biblioteca estuvo un año en manos del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura acedió a que después de un año se la entregó a los municipios, y de ahí para allá la biblioteca ha estado como abandonadita, los anteriores alcaldes pues no han, se han comprometido a tener el bibliotecario, esta administración le apostó tener el bibliotecario diario ahí para que le apostara a los procesos de nuestra biblioteca. Muchas gracias Alfredo Pérez, bibliotecario rural del municipio de San Vicente del Caguán, quien nos cuenta toda esta labor importante que adelanta para promover la lectura y la escritura en las comunidades campesinas más alejadas de esta localidad, una biblioteca que le apuesta a la paz. Con la cámara de Leonardo Díaz, desde el municipio de San Vicente del Caguán, en el norte de Caquetá, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. En Cervao S.A.E.N.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Guido. 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 Guido.